Y el que no es cristiano, por mucho que diga que es cristiano, como no lo es, lo ha de repetir mil veces. Así que retengamos la idea de Cristo. Creer que es y contesta a Cristo. Creer es amar. Una cosa os mando que os améis. Por eso, todo aquel que ama, cree. Todo aquel que cree que cree y no ama, no cree y se equivoca. Y todo lo demás no sirve de nada, ni siquiera el martirio, como dice San Pablo. Por tanto, para aquel que no ama, ni la misa, ni los sacramentos, ni el martirio, sirve de nada. Y para aquel que ama, todo lo que le dicte el amor, lo conduce a la fe y a Cristo. Bueno, espero que no haya sido demasiado duro el latigazo del templo. Pero yo creo que es indispensable que hoy en la vertiente de nuestro tiempo, de nuestro mundo del siglo XX, cuando estamos de vuelta de muchas obras y de mucho cristianismo falso, tengamos en cuenta esta verdad. Ser cristiano es amar. Y el amor se nota. Se nota, se topa, se siente, se huele, se palpa, se goza. Pero el amor que no está, crea frío. Y donde hay frío, suele haber muchos cristianos llamados así. Pero no hay cristianos. Bueno, ¿quieren que discutamos algunos de estos puntos o queda claro? Gracias. 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 No es tan malamente hoy en día. Las flores hacen el amor. ¿Verdad que sí? Ya se enseñan las clases, sabén los libros de clase. Las células hacen el amor. ases. Esto no hay que decirlo. . No. 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 Ni las plantas, ni los animales, ni los hombres hacen el amor siempre que hacen el acto sexual. No es verdad. No es verdad. No. En absoluto. más bien lo contrario muchas veces más bien es un acto de egoísmo es lo contrario del amor lo contrario del amor no es el odio el odio está junto al amor el amor invertido es odio lo contrario del amor es el egoísmo el amor es darme y el egoísmo es comérteme es todo lo contrario cuando digo por tanto que hay que tener cuidado otra vez con la palabra amor hablamos de amor mil veces cuando en lo sexual entra el amor el tema está totalmente divinizado por eso decían los cristianos dos, no se pueden amar sin que sea sacramento que te quemara vida ahora Dios puede juntarse sin ser sacramento y sin ser amor esto no sé y eso ya no es digno de personas o cada uno verá su altura bueno decía esto para explicarlo de San Agustín ama y haz cualquier cosa incluso juntarse ya es sacramento para los que aman de verdad pues segundo pero no digas que amas para poder hacer cualquier cosa no digas que amas has de amar de verdad es aquí la realidad si amas todo está bien si no amas nada sirve para nada fíjate si hemos cambiado por tanto la vida tiene una dimensión es el amor esta es nuestra grandeza yo quería decir que estoy completamente a todo pero si hay una cosa que me parece que es muy importante que nunca nos sale de mi amor que es fundamental para amas que es amas a nosotros y que es totalmente imposible porque yo veo gente que a mí está que hace todo eso y que es un fariseo que cumple pero que el infierno lo vive dentro de sí mismo y porque no le han enseñado a amarse a sí mismo es víctima de la falta de amor que le han dado a su vez y que si es imposible que ama para amar entonces ¿cómo puede amar? es que no puede es que ya el Antiguo Testamento que Cristo recogió pone la idea del amor partiendo de sí mismo ama al otro como a ti mismo es decir que amar a los demás es bueno trasvasar o más bien derramar desde nuestro vaso el amor hacia los demás pero desde nuestro vaso es decir yo amo a los demás como me amo a mí mismo por tanto aquel que no se ama a sí mismo pero no con egoísmo porque hay que explicar que amor siempre es darse aquel que no se ama a sí mismo como siendo él un pozo de agua que se abre a los demás éste no puede amar a los demás por tanto el punto de partida y de comparación de todo amor es el amor de nosotros mismos por tanto el hombre que no se ama pero repito no que no se goza sino que no se ama lo mismo se ama es incapaz de amar claro pero no tiene culpa porque no le enseña no le enseña a amar bueno la culpa es otro tema pero se equivoca se equivoca pero que el otro pobrecito ah bueno esto Dios tiene misericordia de todo pero a mí no se le meten las dos cosas de culpa y no culpa porque mira si yo no sé chino no es mi culpa pero no sé chino no tengo ninguna culpa pero no lo sé si a mí me han enseñado lo que es el amor no es culpa mía pero no sé lo que es el amor y no puedo hablar de amor lo de la culpa es otro tema y Dios tiene infinita misericordia objetivamente digamos filosóficamente y ontológicamente las cosas son como son si yo no sé que dos dos son cuatro aunque no sea culpa mía no sé que dos dos son cuatro y me timarán cuando vaya a comprar o a vender y lo que pasa con el amor por tanto yo no sé que es amor lo siento Dios tendrá compasión de mí pero hay que saberlo hay que saberlo es un error no saberlo y lo que usted dice hay que partir del amor de sí mismo para amar al otro el hombre que no tiene concepto de sí que no se ama a sí que no se ha construido a sí mismo con esfuerzo y dolor de cada día no sabe cómo amar a los demás por eso Cristo lo puso muy serio creer es amar es decir tener una cierta plenitud humana de la cual el amor que tú tienes al otro nazca es fundamental de la vaciedad de uno no hace jamás el amor el hombre ha de ser algo para amar es que se entiende enseguida el amor se puede dar días de vueltas ¿no? amar es darse amar es darse pues supongo que yo que no soy nadie por culpa o sin culpa es igual yo que no soy nadie que no me he construido a mí mismo que he estado todavía siendo un idiota y por dentro soy pues un sótano de vacíos amar es darse y digo ahora me voy a dedicar a amar y amar es darme y cuando yo me doy ¿qué doy? estoy vacío por dentro cuando yo me decido a darme me toco y digo yo no puedo dar nada estoy vacío es como amar lo demás me impone ser yo primero lo que debo ser para poder dar es detener bueno lo ha explicado casi lo que le iba a preguntar a última hora siempre se ha dicho fe es querer que es fe entonces con su exposición maravillosamente hecha además lo que más agradezco es una vivencia que nace al menos en mi ya se podría decir fe es amar muy bien porque el amar nos va a ayudar a obrar en ese digamos tránsito de humanos de poder amar de poder ya que no tiene que haber ni egoísmo ni amarle a mi hijo que la mayoría de la gente se da con egoísmo estás descubriendo que si amas es porque existe Jesucristo esto es totalmente verdad lo que no sé si usted ha suprimido muchas muchas operaciones intermedias es exactamente verdad sin duda es decir que nadie ama sin Jesucristo es verdad ni antes de Cristo ni después ni los que le conocen ni los que no le conocen Cristo es Dios dándose Dios nos amó tanto al mundo que nos dio a su propio hijo y su propio hijo nos amó tanto que se entregó a la muerte por siempre son testimonios de amor Dios manda a Dios por amor y el amor y Cristo se nos da a nosotros por amor este amor de Dios que se nos da invade la humanidad es decir que todo amor tiene su raíz en Cristo tanto si lo sabe como si no lo sabe los paganos si aman aman en Cristo por eso he dicho que son cristianos y los cristianos si no aman no aman por falta de Cristo por eso no son cristianos eso es lo que he querido rendir en esas palabras que sin amar no puedes descubrir a Cristo no, no, en absoluto y todo aquel que ama ha descubierto a Cristo sin saberlo un sintoísta japonés que ama y no ha oído hablar nunca de Cristo el amor le viene por Cristo sin que en lo sé entonces esto tiene un ámbito tan universal y están los tan equivocados bueno todos estamos y dentro de 50 años lo que hemos dicho esta tarde será viejo y feo bueno pues muchas gracias por la paciencia espero que nos sirva a todos no, 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 thank you gracias 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 gracias